RTJ4, el cuarto álbum del dúo compuesto por Killer Mike y LP, es un discazo que rápidamente se instaló dentro de nuestros favoritos a disco del año de la música del norte. Continúa la senda de uno de los proyectos más revolucionarios del último tiempo en los cruces entre el rap y la música electrónica, pero también es un disco con un mensaje poderosísimo y casi clarividente en cuanto a las protestas que explotaron recientemente en Estados Unidos contra la discriminación racial y la brutalidad policiaca. A continuación revisaremos cómo este proyecto tan extraño en el papel llega hasta esta, su obra más genial hasta la fecha. Profundizaremos en cómo sus letras sirven para hacerse una idea de la clase de conflicto sociopolítico que detonó en Estados Unidos y Occidente en general. Así que acompáñennos, yo soy González Barrenuevo, yo soy Agustín Vicky y esto es Lúcuma y te quiero recordar que te suscribas y que de paso aprovechas y le das a la campanita así cada vez que sacamos un vídeo te enterás. Pero antes, el vídeo de hoy es bastante especial porque cuenta con la colaboración de un artista que no solamente es una coleccionista empedernida de Randy Jules, sino que también es alguien que sabe bastante respecto a explorar lo que pasa más allá de los límites del boom bap. ¿Quieres saber de quién te estoy hablando? Quédate en el vídeo para que te lo vayamos revelando. Si bien han pasado solo 7 años desde el álbum debut del dúo, tanto el producto como Killer Mike llevan bastante tiempo en la música. En el caso de Jamie Meline, LP comenzó en su camino en la escena del under del rap neoyorquino durante los movidos noventas. Una época donde pese que ser blanco le jugó unas malas pasadas, logró hacerse un lugar en el under y con el paso del tiempo, del respeto de sus colegas. Se hizo un camino propio produciendo y acompañando las carreras de varios artistas como la de Cannibal Ox y fundó sellos para administrar independiente su música y la de sus compañeros. También tendría su propio grupo, o sea, fancrusher, que quedaría en la historia del underground neoyorquino 2000ero y también marcaría lo que sería el auténtico sonido de LP. No solamente sorprendía como un tremendo productor, sino que también tenía la capacidad de rapiar con skills bastante elevadas y un flow muy bien educado para los ritmos tan complejos que él mismo desarrollaba. Así, nos encontramos con un beatmaker, MC e incluso emprendedor, el noveno y tantas veces olvidado elemento del hip hop. Seguramente es esta interdisciplina la que permite que la extraña combinación que es RTJ funcione. Pero para llegar a eso, primero hay que hablar de la otra mitad del dúo. Michael Render, a.k.a. Killer Mike, es originario de Atlanta, formando parte de una camada de raperos surgidos entre los 90 y principios de los 2000 en el sur de Estados Unidos. Sin el protagonismo de California o New York, Georgia lograría florecer en lo musical. Subitamente Atlanta pasó a ser como una nueva capital del mundo del hip hop y de ahí surgirían algunos exponentes como Outcast, Woody Mob, Gucci Mane, Young Thug y Childish Gambino. De entre ellos, Killer Mike no es el más reconocido, pero definitivamente es uno de los más pulidos a nivel técnico. Escribe en juegos de palabras una ácida crítica sociopolítica, pero también logra flows cada vez más versátiles, a la vez que destaca por la energía que le imprime a cada sílaba al rapear. Es un rap con cuerpo y carácter, lo que se aprecia desde sus primeros años. El 2002 ya había colaborado en Stanconia y The Blueprint 2 de Outcast y Jason, respectivamente. Así pavimentó un camino de varios LP solistas, desde Monster el 2003 hasta Pledge y Rap Music. Además, Mike plasmaría su visión en un show llamado Warning Triggers, una serie documental donde parte del absurdo para terminar llegando a denuncias políticas bastante sensatas, sorprendiendo al espectador, cosa que expresa muy bien cuál es su visión respecto a lo político. Esto se muestra cuando Mike funda un culto religioso, por ejemplo, basado en dormir, para denunciar el blanqueamiento de imagen que se le hace Jesús y la ausencia de descanso en una sociedad neoliberal. O lo mismo cuando produce una serie de documentales porno con contenido educativo de oficios como plomería y electricidad para denunciar los vacíos del sistema educativo. Ese humor tan particular que raya lo bizarro sirve para denunciar el absurdo de la sociedad misma y también forma parte de ese contenido político tan especial y fácil de identificar que tiene Randy Schuels. La métrica siempre es jocosa, atrevida, pero tremendamente lúcida y la serie solo es una extensión de esa forma de ver el mundo. Por eso es hora de hablar del grupo del momento. RTJ surge como el experimento que junta a estas dos escuelas sonoras que parecían tan distantes en el papel, pero que juntas cuajaron en el estudio desde un principio. Killer Mike y El Pi trabajaron para Adult Swim varias veces a lo largo de sus carreras, musicalizando cortos animados, que fue justamente la instancia en la que se conocieron. Que esta amistad naciera con el humor ácido de la animación para adultos de Rick and Morty o Robot Chicken adelanta bastante sobre el estilo del dúo. Cuando se conocieron, El Pi preparaba su álbum Cancer for Cure, donde Big Mike colaboraría. Este último, a su vez, elaboraba su sexto disco, R.I.P Music. El Pi entró al proyecto y terminó produciéndolo en su totalidad. El 2012 giraron juntos con ambos discos solistas, pero el 2013 tomarían una frase de El Alcool J en Cheesy Rat Blues para fundar su nuevo grupo, Run The Jewels. La dupla debuta con el homónimo Run The Jewels, que desde un principio dejaría claro ese sonido pesado, lo que El Pi llama como un heavy sound, que no tiene ningún problema buscar influencias donde sea, en gestos funk, en órganos ornamentales, en cuestiones de la música electrónica, incluso podría ser el rock, el new metal y mucho más. Ese sonido se iría afinando a lo largo de la tetralogía, pero los cuatro discos tienen una identidad marcadísima que hace que sea distinguible muy rápido el sonido de Run The Jewels. El ingrediente principal siempre va a ser ese bajo saturadísimo que es imposible de lograr con graves más orgánicos o incluso hasta un bajo electrónico porque tienen ese permiso que tienen las MMPCs o los sintetizadores de estirar una nota todo lo que vos quieras y que no pierda nunca la intensidad. Las percusiones guían los aspectos más rítmicos y buscan hacer sostenibles estos álbumes donde la fuerza disminuye muy pocas veces. Es una música rica en capas y texturas que casi que lo obliga a uno a escucharla con un buen equipo, más que nada para sentir el poder del bajo y no hablo de simplemente oírlo, uno hasta puede sentir en los mismos parlantes cómo vibre. Ese sonido pesado los volvió especialmente interesantes dentro del rap de la última década y los llevó a tejer relaciones cercanas con la mítica banda Rage Against The Machine, con quienes organizarían conciertos en conjunto y su vocalista Zack de la Rocha es una especie de miembro honorífico del grupo. Tres discos sacarían entre el 2013 y el 2016, Randejules 1, 2 y 3, nombres no muy originales y con portadas bastante sencillas, pero todo lo contrario pasaba en cuanto a la densidad de su música y los textos de los tres trabajos publicados. Fuera de eso publicaron discos de instrumentales, en vivo, incluso mixtape que es una remezcla con sonidos de gato, una cuestión muy especial, muy particular. Pero por lo mismo se nota como Randejules es un grupo que no se toma tan en serio necesariamente y que se atreve a hacer humor, incluso a veces se convierte como en una especie de meme, pero sin dejar nunca de ser muy inteligente en sus planteamientos. De hecho, su sátira política ha ido en aumento y cada vez de manera más precisa e incisiva. ¡Gracias! 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 Randejules vino a cambiar mi percepción de la música en todo aspecto. Escuché El Pi muchas veces antes y siempre le seguía la pista. De hecho, uno de mis discos favoritos es el de Company Flow, el Fancratcher Plus, y El Pi es responsable de ese sonido tan único que me cautivó. Luego me di dosis de El Pi escuchando su disco Fantastic Damage y pa' qué decir del Cancer For Cure, que fue el último disco del Pi como un solista hasta que se diseñó la fórmula de RTJ con Killer Mike. A Killer Mike nunca lo escuché tanto, la verdad. Llegué a él por el disco que le produjo El Pi, que era el RAP. Y claro, como ellos sacaron sus discos con semanas de diferencia y se llevaban tan bien, decidieron salir de gira juntos y ahí nació el grupo. A mí la verdad es que me voló el cráneo. Las rimas exactas del Pi, el flow de Killer Mike y sus letras ligadas al activismo social, que pa' mí es un punto importantísimo dentro del contenido de un artista, y las instrumentales, uff, es que realmente creo que todo compite, es muy heavy, está todo siempre muy arriba, no hay puntos medios. Todo siempre es entre la competición de Killer Mike, del Pi, de la instrumental. No podemos desconocer que la música de RTJ es electrónica pura y que son dos raperos que hacen lo suyo sobre ella siempre como si estuvieran surfeando la ola. Y bueno, claro, nos faltan los que dicen, sí, claro, pero ese rap es pa' blanquito, porque estamos acostumbrados a ver a los niggas en el Classic Boomba. Pero díganme si no es hermoso ver cómo nacen nuevos estilos y experimentos, es como una clase de ciencia, es matemática pura. Me compré el vinilo de RTJ1 y ya no pude parar, de hecho aún recuerdo cuando hace dos años atrás en el Record Store Day sacaron una edición especial de un vinilo que venía en una caja metálica dorada, casi como de oro. Y yo dije, wow, eso tiene que ser mío. Me levanté ultra temprano y llegué a la tienda Needle del centro a hacer una fila enorme. Entré corriendo y lo tomé como si hubiese sido el único kilo de pan del mundo. Sé que algunos dirán, ya, pero ¿cómo tanto? Y es que es incontrolable ese deseo que nace de los que coleccionamos música en estos formatos, porque esperamos el momento preciso para abrirlo y descubrir los inserts, los regalitos o cupones de descarga. De hecho, ese disco, que es solamente un single de Kill Your Master, lo viene a reproducir casi un año y medio después. Ahora, ¿cómo es que se les ocurra sacar una versión del RTJ2 en versión gatitos? Un Meow de Jules. O sea, explíquenme en qué estaban. Todas las instrumentales y letras originales del disco ahora tienen arreglos de miaus y ronroneos psicodélicos. Es muy loco. Y es que RTJ no es solo la música, es el todo. Su performance, su propuesta audiovisual, su contenido lírico, la música, el pi, el activismo de Killer Mike. Si hasta en cuarentena sacaron unos fanzines libres de descarga con sopas de letra, imágenes para colorear, crucigrama, etc. Y bueno, para no olvidar, el RTJ4 salió del horno justamente el día de las protestas en contra del Estado americano por la muerte de George Floyd. Casi como un llamado de auxilio y de rebelión por años de racismo y fascismo. Killer Mike es la voz de la sabiduría dentro del hip hop de Atlanta. Mi favorito hasta el momento del RTJ4 es Just, con Zack de la Rocha y Farrell. Espero, la verdad, tener muy pronto ese ejemplar en mis manos, de hecho. Me gusta RTJ porque es hip hop puro. Es política, es activismo, es un blanco, un negro, una unión de dos mundos que convergen en uno solo y se abanderan por una causa común. Es un jódete, es un combo en lo sí, cual sistema. De más está decir que en mi camino como artista, RTJ ha dibujado el paisaje sonoro de mis nuevas creaciones musicales y que por supuesto espero estar a la altura de ella. El cuarto álbum es su disco más pulido y pensando en sus trabajos anteriores esto es muchísimo decir. Es un disco muy intenso que invita a no dejar nunca de mover el cuerpo. Es música que no se puede escuchar sin sentir como el cuello se mueve por hipnosis. Además, se azona la mezcla fits que adornan pero no opacan, como DJ Premier homenajeando al rap de los 90, un Farrell muy lúcido en las barras y Zack de la Rocha mostrándose cómodo en un flow muy distinto a lo típico que muestra en Rage. Pero como ya mencionamos, el elemento más destacado tanto en la crítica especializada como también en sus oyentes ha sido el contenido político del álbum. Tan preciso fue el timing en relación con lo que está pasando en el mundo y particularmente en Estados Unidos que incluso llegaron a adelantar el lanzamiento del disco para estar en mayor concordancia con lo que estaba pasando, lo que viene explotando en Estados Unidos y la crisis que se ha estado levantando desde especialmente mayo de este año. Por ello, el disco se siente actual y a la vez atemporal, pues sus rimas podrían haber sido escritas 20 o incluso 40 años antes y tendrían sentido también. Una muestra de ello fue escuchar a Killer Mike rapeando I can breathe las últimas palabras de George Floyd antes de morir en manos de la policía este año. Frase que también fueron las últimas palabras de Eric Garner el 2015, falleciendo en condiciones muy similares. Cuando entramos al área de la música con contenido político y perdonen que me ponga un poco personal en este aspecto creo que el debate principal tiene que ver con irse por, derechamente, el camino político darle más valor al contenido político y por ello a la clase de denuncia que se hace con ella o si se le da un poco más de valor a lo artístico y tratar de equilibrar ambas cosas es un camino muy muy complejo. Por una parte, para darle primacía al mensaje se tendría que ser mucho más explícito y en general uno de eso lo encuentra en el rap con canciones que son súper súper estudiadas respecto al sistema educativo, por ejemplo, o la desigualdad política que están denunciando y que a la vez se dedican a, por ejemplo, citar a Marx o cuestiones de ese estilo. Pero, por otro lado, la música que es un poco más consignera tiene el beneficio de que engancha con más facilidad con el público y que en la medida en la que emite discursos que son un poco más metafóricos permiten que más gente se pueda identificar con ellos. Y digo que esto es una cuestión personal porque independientemente de que cada artista pueda tomar el camino que le resulte más cómodo en lo personal me resulta más interesante para escuchar a aquellos artistas que son capaces de llegar con mayor capacidad a la masa y de tomar caminos no tan directos para sus denuncias políticas. Creo que hay un arte no siempre suficientemente valorado en levantar consignas, en tratar de reducir todo lo que implica un movimiento social y un enfrentamiento directo hacia el establishment en frases cortas, simples, que rimen, que la gente pueda repetir en las calles y que incluso se pueden convertir en gritos de marcha es un ejercicio que es más cuidado y más difícil de hacer de lo que parece. RTJ es muy preciso en poder generar eso y con frases muy pequeñas, muy concisas logra generar denuncias de algunos de los aspectos más profundamente podridos de la sociedad norteamericana y por qué no de occidente completo. Hay varias de las denuncias y de las luchas de las que se hacen parte en sus letras que perfectamente reflejan el contexto chileno, argentino y latinoamericano en general. Por lo mismo, lo que vamos a hacer ahora es adentrarnos en algunos ejemplos que permiten graficar explícitamente cómo hace esto Randy Jules. En Walking in the Snow, Killer Mike dice Inteligente y conciso, Mike habla de la falta de empatía de aquellos que le ponen el pie encima al pueblo sin pertenecer a la elite. En concreto está hablando de cómo muchos blancos, pobres y de clase media a clase media baja en Estados Unidos son cómplices de la violencia policial de la cual no son víctimas solo por cuestiones circunstanciales. Esta idea es extrapolable a cualquier clase baja o media que defienda a sus opresores, llámense esquidoles, fachos pobres o como sea. El pie hace un comentario similar pero con un elemento distinto. Cuando el pie habla de la cárcel está hablando de uno de los más grandes problemas raciales de Estados Unidos. Después de que se modificara la decimotercera enmienda, acabando con la esclavitud, las prisiones se convirtieron en unos lugares con mayor opresión hacia los cuerpos racializados. En nuestro video sobre Abe, que dejamos por acá, profundizamos mucho más sobre este mismo tópico. El movimiento Black Panther y pensadoras como Angela Davis practicaron un fuerte activismo contra las cárceles por razones que hasta hoy en día se sostienen. Al fin y al cabo, la enmienda recién mencionada reza lo siguiente. Ni en Estados Unidos, ni en ningún territorio bajo su jurisdicción, habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito por el cual el responsable haya sido debidamente condenado. Según datos de la fundación World Prison Brief, Estados Unidos tiene 4.455 centros penitenciarios, los cuales alojan a más de 2 millones de personas, lo que equivale a más de un cuarto del total de la población carcelaria del mundo. Además, como Estados Unidos es un país federado, varios estados han decidido ceder la administración de las cárceles a entres privados, empresas que se dedican a obtener su lucro mediante el llamado free labor o trabajo gratuito, donde básicamente las empresas pueden generar bienes y servicios mediante la mano de obra de las personas privadas en libertad, donde estos básicamente tienen que trabajar prácticamente gratis o por lo menos con salarios que son muy muy bajos y que ni siquiera alcanzan para costear un plato de comida realmente. Considerando que más de la mitad de las personas que están privadas de libertad en Estados Unidos lo están por delitos menores como participar de disturbios o posesión de drogas, simplemente posesión, ni siquiera tráfico, da para pensar que la encarcelación en Estados Unidos se convierte en un negocio bastante lucrativo y además, dado el racismo estructural que guía a toda la sociedad estadounidense, son justamente las personas afrodescendientes quienes son más afectados por el negocio que hay detrás de las cárceles en Estados Unidos. Según datos del Human Rights Watch, un afrodescendiente que presenta los mismos cargos menores que un blanco tiene 10.1 posibilidades más de terminar en la cárcel que el mismo blanco. Eso lleva a que cerca de un tercio de la población carcelaria en Estados Unidos sea afroamericana, pese a que son una minoría dentro del total de la población del país. En resumen, esclavitud legal y contemporánea. Y todo ello contenido en unas cuantas palabras por el Pi. La segunda cita que queremos destacar también es The Walking in the Snow, donde Killer Mike dice los siguientes versos. Aquí se da lujo de hacer patente la contradicción de que los grupos dominantes, sobre todo en el poder político, enjuagan sus bocas en agua bendita mientras que utilizan el poder estatal para castigar al pobre. Las escrituras, que son importantísimas dentro del cristianismo, pueden apuntar a lugares muy distintos que los que tiene la moral cristiana conservadora. Que justamente es la que detenta el poder en todo occidente, Latinoamérica incluida. Finalmente, el coro del Bangor Just, que es acompañado genialmente por Zack de la Rocha y Pharrell Williams, dice lo siguiente. Estos cortos versos dicen mucho de lo que explotó en el sistema de vida actual estadounidense. La injusticia detrás de la falsa meritocracia, donde se pone toda la responsabilidad en el individuo, y nada en la estructura social injusta. Eso mientras en los billetes, monumentos y nombres de las calles, nos encontramos a diario con homenajes a los genocidas que construyeron con la sangre de nuestros ancestros el mundo actual. En el caso estadounidense, con los esclavos traídos de África. En Latinoamérica, principalmente con los indígenas y mestizos, pero también afrodescendientes, exterminados desde la colonización española en adelante. Solo revisando un poco más a fondo esas letras en particular, y de verdad que si tienen tiempo, revisen y buceen más a fondo en todas las letras del disco completo. Pero el asunto es que solamente con ese acercamiento ya se puede dar uno una idea respecto a que esas denuncias que están realizando desde RTJ en Estados Unidos, desde una posición súper particular, tienen un correlato súper importante con lo que nos pasa a nosotros como latinoamericanos, por ejemplo. Y es que al final su lucha y lo que hay en sus letras responde a un fenómeno mucho más grande. Siempre hemos escuchado estos discursos de que para qué protestar si mañana hay que ir a trabajar, o que las cosas siempre van a ser iguales, entonces para qué dedicarse a tratar de cambiar el mundo. Y es que para el sistema es vital mostrarse como algo sin historicidad, como algo que siempre estuvo o que por lo menos no puede ser cambiado, que no puede ser detenido, porque supuestamente no hay un sistema mejor. Pero en realidad no es tan así y el problema que tenemos ahora en particular es que es muy difícil hacer esa denuncia, porque a diferencia del siglo XX donde había una figura específica para reconocer a los movimientos sociales que era ser trabajador, hoy en día son muchas las luchas sociales que se están dando al mismo tiempo. Hay que enfrentar al racismo, pero al mismo tiempo al desastre ecológico, al machismo, a la desigualdad socioeconómica, pero que ahora tiene otras formas. Y todo esto está pasando al mismo tiempo y cada quien se identifica dentro de alguno de esos espacios más que en otros. El arte es el que puede cumplir una función muy importante ahí, porque mediante esta capacidad de generar una relación entre forma y fondo, entre lo que parece meramente una consigna, pero al mismo tiempo decir algo muy importante o que puede ser muy significativo para quienes forman parte de estos movimientos sociales o que por lo menos usan la cabeza para criticar un poco las condiciones en las que se encuentra viviendo. Puede ser un ejercicio muy útil pensando en la unidad y por ende en el mediano a largo plazo que prospere en todas estas cuestiones. Como que al final lo importante del pensamiento crítico y de las marchas y todas las capacidades de movilización y organización que se den es que puedan tener una finalidad concreta, es que efectivamente puedan cambiar las condiciones de vida desventajosas de los modelos neoliberales que priman en occidente. Y Randy Jules creo que da un paso muy interesante en ese sentido, un primer paso adelante bien bien interesante sobre cómo debería ser la música de protesta del siglo XXI. Quizás sería bueno contar con una finalización más grandilocuente y un discurso político súper elaborado, pero creo que eso no es lo que es Randy Jules, creo que es más bien honestidad. Y lo más honesto que puedo decir en este sentido es que no tengo la respuesta, pero sí creo que si lo conversamos podemos sacar un par de preguntas que nos sirvan para en un futuro llegar a cómo podemos obtener esa respuesta. Ojalá. Gracias por llegar al final del video, gracias por verlo, espero que te haya gustado, si es así dale like, coméntanos, coméntanos sobre todo qué es lo que piensas sobre esta tensión de la música política entre el mensaje y el arte por el arte. Y también qué te pareció el disco de Randy Jules. Y eso, no me queda más que agradecerte, muy probablemente por la paciencia, porque estoy seguro que este video no va a salir ahora que lo estoy grabando, porque en realidad tengo harto trabajo esta semana. LOL, qué chistoso, un video sobre música anticapitalista detenido porque tengo que someterme al capitalismo. En fin, la hipotenusa. Muchas gracias a la rúsica, sobre todo, que se las mandó con este texto, que yo encuentro que es casi como una carta de amor a la música, una carta sobre por qué Randy Jules es un grupo tan bacán. Y creo que este video tomó otra forma gracias a ese textito, también al Charlie Humus, que estuvo apañando con las tomas que aparecen en este video, tanto a la rúsica como a su colección. Y bueno, agradecerles como siempre a ustedes por ver el video. Si les gustó, la invitación como siempre es a darle like, a comentar como les dije, a compartirlo, enviárselo a un amigo, una amiga, un pololo, una polola, un tío, una tía, no sé quién sea, quien creen que le pueda interesar el video, o un poco estos temas sobre la opresión y los temas de racismo en Estados Unidos. Y nada, eso, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Un abrazo. Un abrazo.